Siempre me he callado y aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Resulta que están solicitando una orden de aprehensión en contra de Galilea Montijo. Injusto proceso penal con la ayuda del jurídico. Sería injusto decir que lo que yo menciono a Galilea Montijo es un hecho aislado. Y tengo testigos directos de los hechos. ¿Y hoy en día quieren que pague por todo lo que hizo en aquellos tiempos? No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios. Se pide una orden de aprehensión contra Galilea Montijo, la famosa actriz y conductora en nuestro país. En el año 2023 fue muy complicado para ella, aunque significó un claro crecimiento en su vida personal y un fortalecimiento de su carácter. Cabe mencionar que al principio del año vivió uno de los momentos más difíciles para ella. Pero, de acuerdo con las propias palabras de Galilea Montijo, resultó ser un año de enseñanzas significativas que contribuyeron a su fortaleza como mujer. Por esta razón, al comenzar el 2024, asumió un compromiso de considerable responsabilidad, el cual, en última instancia, la llevaría a experimentar una sensación de plenitud en su vida personal. Aunque ya se ha evidenciado que Galilea Montijo ha sido objeto de atención por parte de muchas personas, especialmente de una en particular que la ha señalado desde hace ya bastante tiempo, afirmando que en el pasado mantuvo una relación formal con una figura destacada en el ámbito delictivo, bastante importante de aquí de México. Estoy hablando de Anabel Hernández, quien ha escrito y publicado dos libros que se centran en mujeres que tuvieron algún momento con este tipo de personajes delictivos, y se vieron muy involucradas con una figura destacada en el mundo delictivo. Entre los nombres que se han mencionado, destaca Galilea Montijo como el más sonado. A lo largo de su vida, Galilea Montijo siempre ha negado rotundamente que haya tenido algún vínculo con este tipo de personas, y ha afirmado que no es cierto que haya alcanzado su posición actual debido a ello. Que todo se lo debe a su arduo trabajo y esfuerzo. Sin embargo, Anabel Hernández ha demostrado lo contrario, incluso a través de entrevistas con personas que estuvieron cerca de Montijo y formaban parte de grupos ilegales. A pesar de las evidencias presentadas, Galilea Montijo insiste en que nunca participó en tales actividades y se desvincula de cualquier responsabilidad. Resulta que están solicitando una orden de aprehensión en contra de Galilea Montijo, pero la interrogante que surge es, ¿cuál es el motivo detrás de esta solicitud por una orden de aprehensión en su contra? ¿Será que ha descubierto realmente su conexión o participación con grupos delictivos, y hoy en día quieren que pague por todo lo que hizo en el pasado? ¿O cuál es la razón verdadera por la cual están solicitando esta orden de aprehensión en contra de Galilea Montijo? Recientemente, se ha informado que la Procuraduría General de la República ha solicitado, apenas hace unos momentos, una orden de aprehensión en contra de Galilea Montijo. Se ha dirigido a un juez federal, específicamente al juez sexto del distrito en el reclusorio Oriente, Alejandro Caballero, para obtener dicha orden. La acusación se centra en la presunta omisión, ocultación o destrucción de documentos contables relacionados con la situación fiscal de Montijo. Esta solicitud de captura, presentada la semana pasada, está vinculada a una deuda fiscal que alcanza los 3.1 millones de pesos. Sin embargo, la decisión sobre la autorización o no de la detención de Galilea Montijo se determinará la próxima semana. En caso de ser encontrada culpable, podría enfrentar una sanción de tres meses a tres años de prisión por ocultar, alterar o destruir total o parcialmente registros y documentación contable. Es importante destacar que el 22 de noviembre de 2010, Montijo presentó una demanda de amparo para impugnar un mandamiento de ejecución emitido por la Administración Local de la Recaudación del Zar. La situación de Galilea Montijo no luce sencilla y se torna complicada. Resulta que ella es responsable o culpable de las acusaciones de omitir, ocultar o destruir documentos vinculados a su situación fiscal. Podría enfrentar un lapso tras las rejas de tres a cuatro meses. Obviamente supongo yo que Galilea Montijo pues va a atraer sus abogados, y van a llegar posiblemente a un acuerdo en el que ella vaya a tener que pagar una cantidad de dinero bastante importante, pues para saldar lo que debe la señorita Galilea Montijo. La realidad es que la vida da muchas vueltas. Considera este escenario, Galilea Montijo, hace apenas unas semanas, compartía en su programa su deseo de llevar una vida tranquila y de formar una familia con un hijo. De repente, se encuentra inmersa en una situación que, si no toma medidas, podría resultar en la privación de su libertad. ¿Qué opinas de este giro repentino en la vida de Galilea Montijo, quien buscaba una vida apacible y ahora enfrenta posibles consecuencias legales, podría ser privada de su libertad? Pero bueno, estas situaciones surgen cuando se descuida la atención a asuntos fiscales. Imagino que los ingresos semanales de Galilea Montijo no se limitan a mil pesos, es probable que gane considerablemente más, y es por esta razón que su deuda asciende a 3.1 millones de pesos. Esto sin considerar los negocios que comparte con su esposo. Hay comentarios circulando acerca de la necesidad de examinar estos negocios conjuntos. Sin embargo, ya veremos cómo se desarrolla este asunto más adelante en relación con Galilea Montijo. ¿Qué opinas sobre la gestión financiera aparentemente descuidada de Galilea Montijo y la sugerencia de revisar sus negocios con su esposo? Cabe recordar que Montijo no efectuó el depósito de la garantía de 3.119.000 pesos en la Tesofe, como lo informó el juzgado en una notificación fechada el 10 de marzo. El 4 de abril, sus abogados se retractaron del amparo. La conductora de Pequeños Gigantes, de Univisión, Galilea Montijo, ahora enfrenta una orden de aprehensión emitida por la Procuraduría General de la República de México, según detalla el periódico mexicano. También la revista TV Notas afirma que Galilea Montijo tiene una deuda fiscal. Por otro lado, esta mañana en el programa matutino Hoy, de Televisa, Montijo aclaró lo sucedido. Yo sí quiero aclarar una cosa, salió hoy en un diario de circulación nacional que había una orden de aprehensión en mi contra. Antes de que mi familia se asuste, a toda la gente que me ha mandado a X anteriormente Twitter, yo realmente confío en la calidad moral y legal de las autoridades, mis abogados son los que están encargados de eso, yo lo único que hago es trabajar. Me da mucha tristeza que estas notas salgan de repente, dijo. La orden de aprehensión contra Galilea Montijo fue rechazada, según lo afirmado por el juez Alejandro Caballero Bertis. El magistrado sostiene que la conductora y actriz proporcionó a las autoridades pertinentes la documentación que prueba que su situación fiscal no presenta irregularidades. ¿Cuál es tu impresión respecto a la denegación de la orden de aprehensión? ¿Consideras que la aclaración que los documentos presentados son adecuados para demostrar su inocencia? Añadió que en el momento oportuno, sus abogados proporcionarán información adicional al respecto, y mientras tanto, continuará con su dedicación al trabajo como siempre. El que nada debe, nada teme y aquí estoy, concluyó. Al parecer la situación legal de Galilea Montijo comienza a aclararse ya que el juez sexto de distrito en material penal, Alejandro Caballero Bertis, aseguró que la conductora y actriz proporcionó a las autoridades correspondientes los documentos que demuestran que su situación fiscal está en regla. Este contratiempo debe destacarse, ya que debido a ello, Montijo se ha visto inmersa en una intensa controversia por la difusión de un supuesto vínculo con Arturo Beltrán Leiva, un influyente comerciante de sustancias ilícitas de esa época. Se ha mencionado que mantenían encuentros románticos y que él le habría pagado hasta 200.000 al mes durante la duración de su relación. ¿Cómo crees que estos detalles afectarán la percepción pública de Galilea Montijo y su carrera? Lo que sabemos es que, en algún momento, Galilea Montijo estuvo envuelta en ese escándalo según Annabelle en sus libros. ¿Qué opinan sobre todos los escándalos en los que se ha visto envuelta Galilea Montijo? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.